Amigos de La Razón Chihuahua, estamos haciendo un servicio social para la comunidad. Están buscando a Jennifer García Quintana, está desaparecida desde hace seis días, hay una familia muy angustiada, aquí tendrán las imágenes de la señorita Jennifer y también aparecerán los correos en pantalla para si usted tiene información, por favor hágale llegar a esos correos que aparecerán ahí en la pantalla. Muchas gracias, esto es el servicio social de La Razón Chihuahua. ¡Gracias por ver el video!